Hola, buenos días con todos, bienvenidos a un nuevo video de Arte Que Sama. El día de hoy comentaremos la novela de Albert Espinosa, si tú me dices ven, lo dejo todo, pero dime ven. La novela trata sobre un señor llamado Danny, que es un investigador que se dedica a encontrar niños desaparecidos. En un momento determinado en la historia, él atraviesa problemas con su pareja y su esposa decide dejarlo. En ese mismo instante, él recibe una llamada de un señor cuyo hijo estaba perdido y quería que Danny lo encuentre desesperadamente. Él por un momento duda en aceptar el trabajo, pero termina aceptándolo a modo de escape para no pensar tanto en los problemas que tenía en ese momento. Así que emprende un viaje a la isla de Capri. Esta isla para Danny, el protagonista, es un símbolo que le rememora un montón de recuerdos y de vivencias. Y a partir de aquí, él nos empieza a contar un poco cuál ha sido su vida, sus problemas, sus logros, y cómo él llegó a estar donde está en este momento, en el presente. Es una lectura bastante hipnótica, no lineal, en la que Albert Espinosa tiene la habilidad de hacernos pasar del pasado al presente de una manera en la que ni siquiera te das cuenta. Nos cuenta un poco cuáles han sido los maestros que marcaron la vida del protagonista, que fueron Danny, no, Martin y George. Y nos relata cuáles fueron las vivencias con estas dos personas y lo mucho que le enseñaron. También nos cuenta cuál fue el camino que se elaboró para que él a la larga tuviera problemas con su esposa y se llegaran a separar. Este viaje a la isla de Capri que hace para encontrar a este niño es de alguna manera, una manera de reencuentro con él mismo y de encontrarse al mismo. Más tarde en el libro se van a dar cuenta que esta isla tiene una íntima relación con su vida pasada y con la esposa. Dani termina encontrando a este niño y encontrando a una viejita misteriosa que le da algunos tips de vida, una viejita sabia que le hace algunas preguntas que le dejan de desconcertado y que lo llevan a reflexionar sobre su presente y sobre la vida que estaba llevando. Se puede decir que en este viaje Danny de alguna manera se reencontró, reencontró sus principios, su manera de pensar y lo lleva a tomar una decisión decisiva en su vida que no les puedo contar porque si no les arruino el libro. Como les dije, es un libro realmente hipnótico, bastante digerible, corto, con un lenguaje súper simple, muy fácil de leer y que realmente te atrapa. Es una literatura un poco light, pero eso no quiere decir que sea despreciable ni mucho menos. Si quieren leer un libro que les atrape, que los entretenga y que al final de cada capítulo no puedan dejarlo de leer y quieran seguir leyendo el siguiente y el siguiente capítulo, este es un libro que va a cumplir con sus expectativas. Realmente me gustó mucho. Le pongo 3.8 de calificación. Y realmente muy recomendado. Es el primer libro que leo de Albert Espinosa. Realmente estaba chequeando los otros libros que tiene, serían bastante interesantes. Espero poder tener la oportunidad de leer algún otro libro de él. Me gustó mucho su escritura y su estilo. Yo lo recomiendo. Eso es todo por el video de hoy. Lean el libro. Se lo recomiendo. Lo van a encontrar físico si hay. O en App Store me parece que está 5 dólares. Además de un libro económico. Muy recomendado. Si les gustó el video y si van a leer el libro, no olviden de darle like. Y suscribirse al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!